Ismael Miranda y Coco Frimo cantándole a Puerto Rico Oye que placer Coquito Eres una bella isla mojadita por el mar Tienes una gran sonrisa eres suave pastizal Cual trigueña de ojos verdes a la orillita del mar Me bendice la hermosura de tu precioso San Juan Tus montañas y arrabales me saludan al pasar Hablan de la gallardía de esta tierra sin igual Pero veo consternado tu esperanza claudicar La violencia le ha traído lágrimas a tu cantar Puerto Rico, Puerto Rico, ay Puerto Rico El Señor te está llamando para tu herida sanar Puerto Rico, ay Puerto Rico Levántate Puerto Rico, vuelve el Señor a mirar La nobleza del cordero, de tu escudo nacional Y la Biblia como base de tu fe tradicional Van perdiéndose cual grito en el abismo del mal ¿Qué te pasa Puerto Rico? Abre tus alas, vuelve a volar Puerto Rico, Puerto Rico, ay Puerto Rico El Señor te está llamando para tu herida sanar Puerto Rico, ay Puerto Rico Levántate Puerto Rico, vuelve el Señor a mirar Oye Puerto Rico, desde el cielo Dios espera Que lo vuelvas a mirar Puerto Rico, Puerto Rico ¿Qué pasa Puerto Rico? Abre tus alas, vuelve a volar Como quisiera mirarte, Puerto Rico de mi amor Caminando en el sendero, de tu glorioso Señor borinque Puerto Rico, ay Puerto Rico Puerto Rico, ay mi borinque ¿Qué pasa Puerto Rico? Abre tus alas, vuelve a volar Ay Puerto Rico de mi alma, como te quisiera ver Caminando en el sendero, que te hizo florecer Puerto Rico, ay Puerto Rico, ay de mi alma ¿Qué pasa Puerto Rico? Abre tus alas, vuelve a volar Sí Señor Puerto Rico, arriba Puerto Rico Vuelve a mirar a Jesús El jordero de la cruz Puerto Rico, ay Puerto Rico Una pequeñita isla, a la orillita del mar Borinque Puerto Rico, ay Puerto Rico Quita tu pena, quita tu llanto Y vuélvete a levantar mi borinque Puerto Rico, ay Puerto Rico Dios te ama Puerto Rico, él te quiere levantar Puerto Rico Sí Señor Ay Puerto Rico Y alegre el jibarito va cantando Ay mira que lindo va Puerto Rico, ay Puerto Rico El Señor te está llamando Para tu herida sanar Puerto Rico, ay Puerto Rico Eh levántate Puerto Rico Vuelve a Señor A mirar